Hola, mi nombre es María del Mar Aragón, profesora de física y química de enseñanza secundaria y asociada a la Universidad de Cádiz. Para ilustrar el aprendizaje de la modelización en los vídeos que siguen, analizaremos un estudio de caso sobre la enseñanza del cambio químico en secundaria. En concreto, se describirá una actividad de movilización y una actividad analógica. Tras cada una de ellas, ofreceremos orientaciones metodológicas para el diseño y la aplicación en el aula de este tipo de actividades. La actividad que presentamos en el vídeo se engloba en una unidad didáctica sobre el cambio químico, contextualizada en la problemática de la contaminación atmosférica. Esta unidad se imparte en la asignatura de física y química de tercero de ESO. En la tabla junta se recoge la ficha didáctica de la actividad. Esta se desarrolla a lo largo de diferentes fases. Una fase de contextualización en la que se aprecia qué se va a modelizar, la fase de aplicación de múltiples modelos y una última fase de reflexión sobre los modelos. Inicialmente se presenta el contexto, el aspecto de la realidad que se pretende modelizar. Se ofrece información en el ámbito de lo macroscópico. Su uso como combustible, por otra parte, disminuirá la cantidad de metano de la atmósfera pero también que nos puede producir. Ese es nuestro problema. Efectivamente, el metano, al usarlo como combustible, nos va a producir dióxido de cacón. Ahora, ¿qué preferimos en la atmósfera con un gas efecto invernadero? Metano o dióxido de cacón. También tiene un efecto práctico de las convociones que obtenemos normalmente. A partir de sustancias. ¿Para qué quemamos las cosas? Se producen, cada vez que se quema algo, además de sustancias, ¿qué produce? Energía. Energía. ¿Vale? Entonces, esa energía que vamos a producir al quemarlo se puede utilizar en la central extremica para producir electricidad. ¿Vale? Luego, evitamos, en parte, el efecto invernadero del metano, gastándolo como combustible. ¿Vale? Esa sería la cuestión. Eso justifica que vayamos a estudiar con profundidad la combustión del metano, la reacción de combustión del metano. ¿De acuerdo? A continuación, se inicia la interpretación a escala submicroscópica desarrollando sistemas de representación, modelos icónicos que favorecen la construcción de los modelos mentales interpretativos del cambio químico, en este caso de la combustión. Son dos los modelos icónicos a desarrollar para representar el cambio químico. Un primer modelo pictórico o gráfico, constituido fundamentalmente por diagramas de partículas. Para facilitar su construcción, los alumnos emplean como herramienta un modelo analógico construido con fichas de colores. Un segundo modelo simbólico, constituido por símbolos químicos, fórmulas y ecuaciones químicas. La primera cuestión implica que los alumnos, a partir de las fórmulas químicas y usando un modelo analógico, manejen representaciones gráficas. En concreto, conlleva que los alumnos interpreten correctamente las fórmulas químicas, representando moléculas como un conjunto de átomos de determinados elementos. Presenten y representen sustancias como un conjunto de moléculas del mismo tipo. Interpreten el cambio químico como un proceso en el que las moléculas de las sustancias iniciales deben romperse, uniéndose los átomos que los constituyen de manera diferente, formando nuevas moléculas y, por tanto, otras sustancias. Implica también que hagan simulaciones de los cambios químicos a escala submicroscópica, lo que les abrirá las puertas a la realización de experimentos mentales en este ámbito. También que expresen las ideas anteriores de forma verbal, relacionando así el modelo pictórico, diagramas de partículas, con el modelo submicroscópico de cambio químico. La segunda cuestión demanda a los alumnos la interpretación de la ecuación química de combustión. Todos habéis hecho ya en vuestras mesas la representación de la combustión del metano, usando el modelo que tenemos de partículas, los diagramas que habéis hecho todos en la pizarra, y son muy similares al esquema que tenemos en la pizarra también aquí. Ahora vamos a relacionar este diagrama de partículas con la ecuación química, que de hecho tenéis ya. Si observáis la ecuación química, aparecen unos números delante de la fórmula que son concretos, ¿cuál es? 1, porque no hay nada, realmente hay equivalencia al 1. Delante del agua tenemos el número 2. Se trata ahora de relacionar en la actividad siguiente los coeficientes estereométricos, que sabéis que son los números que aparecen delante de las fórmulas químicas, y los subíndices de las fórmulas con la representación por el diagrama que todos habéis hecho. En la tercera cuestión se relacionan los modelos sumicroscópicos empleados. En el grupo, por ejemplo, vamos a explicar antes los índices que aparecen en la fórmula. En el metano hay, por un átomo de carbono, hay 4 átomos de hidrógeno, más los 2 átomos que hay de oxígeno. ¿Qué forman los 2 átomos de oxígeno? Dióxido. Antes, previamente, sí, antes de hacer la reacción, los 2 átomos de oxígeno forman la molécula de oxígeno. Ahora tenemos CO2. ¿Qué significan los subíndices? Que por un átomo de carbono hay 2 de oxígeno. Formando la molécula. De dióxido de carbono. Muy bien. Y el del agua, que H2O, dos moléculas de hidrógeno, más una de oxígeno, forma... Dos átomos de hidrógeno, más un átomo... De oxígeno. Forman... La molécula de agua. La molécula de agua. Eso es el significado de los subíndices. Pero ahora tendríamos que ver qué significan los coeficientes estequiométricos, es decir, los números que tenemos delante de las fórmulas. El de metano... Una molécula de metano más dos moléculas de oxígeno formaría una molécula de dióxido de carbono más una molécula de agua. Más dos moléculas de agua. Más dos moléculas de agua. Muy bien. ¿Indican número exacto de moléculas o proporción? Proporción. Proporción. Hay muchas moléculas. Hay muchísimas moléculas. Ese proceso ocurre muchas veces, efectivamente. Finalmente, la cuarta cuestión contribuirá a tomar conciencia de la multiplicidad de modelos empleados. El modelo atómico de Dalton para interpretar el cambio químico. El modelo pictórico, constituido fundamentalmente por diagramas de partículas. Y el modelo simbólico, consistente en la representación del cambio químico mediante ecuaciones químicas. Además, se analizan las ventajas de cada uno. Esto contribuirá a formarse una imagen más ajustada de los modelos, que se podrán considerar como diferentes modos de aproximarse a una misma realidad, no siendo la realidad misma, incidiendo cada uno en diferentes aspectos. Bien. Ahora, vamos a relacionar las dos representaciones con el modelo atómico de Dalton, que hemos estado trabajando anteriormente, ¿de acuerdo? Vamos a interpretarlo desde esa perspectiva. Vosotros, por ejemplo, ¿cómo podríamos analizar esa representación desde la perspectiva del modelo atómico de Dalton? A ver, el modelo atómico lo que dice es que cuando hay una alta temperatura, las moléculas de una sustancia empiezan a desplazarse muy rápido. Entonces, hay un momento en el que las moléculas de una sustancia y otra chocan, moléculas diferentes, y se rompen y los átomos forman otra molécula. Pero esos átomos nunca desaparecen. ¿Qué les ocurre entonces a esos átomos? Una vez que... Que forman otra molécula diferente. Forman otra molécula diferente, tal como habéis visto antes trabajando en el grupo. Y no desaparecen. ¿Qué pasaría con el número de átomos totales? ¿Hay átomos que desaparezcan? ¿Ya lo has dicho? No, ninguno desaparece. O bien forman otra molécula, bien se cae la misma molécula, pero ninguno desaparece. Por ejemplo, en este caso, ¿qué podríamos decir del número de átomos de oxígeno representado por partículas de color rojo, por bolitas rojas? Y pues que las moléculas de oxígeno se han transformado en CO2. O sea, gracias a las moléculas de oxígeno y las moléculas de metano, se han transformado en moléculas de CO2. ¿Los átomos de oxígeno están en el CO2? ¿Están en algún otro sitio aparte de estar en el CO2? Sí, también en el H2O, en el agua. ¿En el agua? ¿Qué ha ocurrido con los átomos de hidrógeno? Pues que en los átomos de hidrógeno, los de hidrógeno están en... ¿Al principio? Al principio estaban en el metano y ahora están en el CO2. ¿Los de hidrógeno? Los de... O sea, ya están en el H2O, pero... ¿En el H2O? En el agua, efectivamente. ¿Y los átomos de oxígeno? ¿Qué forman primero y qué forman después? Antes estaban formando el oxígeno, la sustancia de oxígeno, y después han formado CO2 y H2O, las dos cosas. ¿Están en los dos sitios? Pero el número de átomos de cada uno de los elementos no ha cambiado, tal como lo vemos en la representación. ¿De acuerdo? Sí. Esperamos haber contribuido con este ejemplo a ilustrar el proceso de modelización en el aula de secundaria. En el siguiente vídeo ofreceremos orientaciones metodológicas para el diseño y aplicación de las actividades de modelización. Muchas gracias por la atención prestada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!